No es un periódico de personas. Es muy afuera, ¿no? No me acuerdo. Pero ¿y este chat ya ha visto a la mina o no? No, 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 no. ¿A mí está llamando a tres días? Que no va a venir. A ver si supone. Al tercero supone, mire. No, no, no. 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 No, 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 no. Es un pelón. ¿Es un pelón? ¿Sí? Es un pelón. Si, es un pelón. ¡Ay, ay! Están en las ventanas. Sí, no están mirando las ventanas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!